Estamos con Javier Orellas. Javier Orellas, ingeniero industrial por la Universidad Pontificia Comillas Icaí, actualmente gestor energético de la Unidad de Eficiencia Energética de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Javier tiene más de 25 años de experiencia en el mundo de la ingeniería de sistemas de control, instalaciones de climatización y eficiencia energética, habiendo trabajado en numerosas empresas durante todos estos años, como Siemens, Tur Anderson, Schneider, entre otras. La primera pregunta, Javier, es por qué es necesaria la eficiencia energética. Bueno, primero habría que hacer una introducción en el entorno en el que nos encontramos. El consumo eléctrico se prevé que se duplique a nivel mundial en el 2030 y esto hace que, como tenemos que reducir las emisiones de CO2 a la mitad, nos encontremos en un dilema energético. Este dilema, la Unión Europea vio que había uno de los retos para poder conseguir este dilema, que era la reducción del consumo de energía primaria que no se iba a poder conseguir. Y entonces decidió publicar una directiva europea en el 2012 que precisamente tenía que ver con la eficiencia energética, porque la eficiencia energética es la principal llave para poder conseguir ese objetivo. Y la auditoría energética es la primera fase para poder hacer eficiencia energética. ¿Qué necesidades tienen las empresas actualmente en relación a toda esta cuestión de la eficiencia energética? Bueno, básicamente, hoy en día las empresas tienen tres necesidades importantes. Una, que es la de siempre, la de reducir los costes. Y en esa reducción de costes la energía es muy importante y cada vez más, porque el coste de la energía sube y por eso el papel de la eficiencia energética es importante también. Después hay una segunda necesidad importante, que es la reducción de inversiones. Esa reducción de inversiones tiene más que ver con realizar un mantenimiento de las instalaciones adecuado para que no surjan averías y, por tanto, no haya que hacer inversiones extraordinarias. Y una tercera, que también está cobrando más importancia, es la imagen, la imagen corporativa, esa imagen de sostenibilidad que tiene que dar la empresa. ¿Cómo definirías el término auditoría energética? Bueno, hay muchos términos, muchas definiciones para ese término. Pero una podría ser que es un proceso, al final, sistemático, que debe abarcar todos los aspectos, tanto técnicos como económicos, y que tiene que servir para detectar mejoras en una empresa de cara a la reducción de los consumos. ¿Podrías enumerarnos las fases en que se divide una auditoría energética según la norma UNE 16247? Sí, esta norma, que es la que ahora mismo en España está más implantada, bueno, en España y en Europa, marca siete fases. Una fase preliminar, que es la definición con el cliente de todos los aspectos que son importantes para el cliente, las necesidades, para un poco enmarcar el alcance. Después, en esa reunión inicial, ya que has marcado previamente todo el alcance y todos los requisitos, el auditor debe reunirse con todos los integrantes del equipo, tanto del cliente como del propio equipo de auditoría, para explicar ese alcance, lo que se va a hacer y las necesidades que tiene el auditor. Después, una tercera fase, que es la recopilación de datos. Al final, un auditor necesita muchos datos del cliente, del edificio que se va a auditar, pues desde lo que es el histórico de consumos del edificio, hasta planos o un proyecto de construcción del edificio. Entraríamos ya en una cuarta fase, que es lo que son las visitas de inspección, el reconocimiento del edificio, in situ, en campo, para también contrastar esos datos que hemos recogido en las fases anteriores, poder ver si son reales o no, muchas veces no son reales, y también poder detectar las primeras medidas preliminares de eficiencia energética. Entraríamos en la siguiente fase, que es la fase más de análisis de toda esa información, que hemos recogido en campo y previamente, y en donde la auditoría debe definir cuáles son los proyectos de mejora que vamos a proponer al cliente. Entraríamos ya en la penúltima fase, en la sexta, que es la fase de construcción del informe, realización de ese informe de eficiencia energética, que debe de plasmar todo lo que hemos visto en esa auditoría, más una serie de proyectos, que al final es lo importante, una serie de proyectos de mejora, con sus valoraciones a nivel económico. Y, por último, ya es explicarle en la última fase, que es la reunión final, donde tú llevas el informe al cliente y le explicas cuál ha sido el resultado de la auditoría, y, sobre todo, le propones unos tiempos de implantación de esas mejoras. ¿Cuál debería ser el resultado de una buena auditoría energética? Hombre, al final, el fin último de cualquier auditoría no es el hacer un informe y ya está. El fin último es conseguir detectar cuáles son las medidas de mejora energética más adecuadas en el edificio que estamos auditando y, sobre todo, proporcionando al cliente también valoración económica y financiera en cuanto a retornos de inversión, para que ellos puedan decidir cuáles son las medidas que pueden o no pueden implantar en un cierto momento. Y fundamental también es darle al cliente una priorización de esas medidas y un planning de implantación. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias.